Cómo no quererte a ti Cómo no quererte a ti Si eres todo para mí Eres mi amor y ese bolsillo Cómo no quererte a ti Si eres todo para mí Eres mi amuleto personal Mañana cuando salga la luna Y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna Y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Cómo no quererte a ti Si eres a mi medida Cómo no quererte a ti Si eres tal como soy Cómo no quererte a ti Si eres todo para mí Eres mi amor y ese bolsillo Cómo no quererte a ti Si eres todo para mí Eres mi amuleto personal Mañana cuando salga la luna Y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando salga la luna Y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor Mañana cuando salga la luna Mañana cuando salga la luna Y se esconda de nuevo el sol Mañana cuando estés a mi lado Tú harás que me sienta mejor